¿Sabían ustedes que la infraestructura no solamente puede causar accidentes, sino agravarlos al grado de la muerte? Bueno, vamos a hacer un recuento de cinco accidentes muy graves que sucedieron el año pasado, que cobraron la vida de muchas personas. El primero, el BMW, se mataron cuatro jóvenes que se estrellan contra un poste. El segundo, un Seat Ibiza, chocan contra un muro de contención en una división en Tlalpan. Tres jóvenes perden la vida. En abril de ese mismo año, un autobús estaría contra una pipa en sentido contrario y pierden la vida 28 personas. En diciembre, un Mustang contra un poste también en Tijuana. Seis jóvenes pierden la vida. Y por último, un autobús que vuelca en Quintana Roo también en diciembre y pierden la vida 12 turistas. ¿Cómo la infraestructura pudo haber evitado las muertes de estas personas? Bueno, vamos a empezar. Por ejemplo, en el caso del BMW y del Mustang, ambos chocaron contra un poste. Este poste no se rompe. Lo que sucede con el poste es que actúa básicamente como un cuchillo que parte del vehículo y las personas desde luego sufren una desaceleración tan violenta que pierden la vida en el momento. Si los postes fueran fusibles, se rompieran, los choques serían mucho más leves. Entonces, un vehículo golpearía contra la base de un poste y el poste se rompe, rompiendo los pernos y la base, vamos, y el poste cae evitando que de esa manera quede el vehículo o partido o abrazado en este tipo de infraestructuras. Para el caso de los autobuses volcados e impactados contra el vehículo que venían en sentido contrario, una barrera divisional en las carreteras de doble sentido, doble circulación, una barrera de cable tan barata como hubiera sido eso, hubiera sido más que suficiente precisamente para evitar todas estas muertes. ¿Cómo funciona una barrera de cables? Bueno, pues es muy sencillo. La barrera de cables son varios cables que van unidos a través de varios postes que van hincados en el concreto o a un lado de la carretera, según sea el caso, y esta barrera lo que hace es precisamente limitar el movimiento de un vehículo para que no invada en sentido contrario o para que no se salga del camino. En cualquiera de los dos casos, una barrera de estas hubiera impedido que el vehículo volcar o que el vehículo se estrellara en sentido contrario y todas estas muertes no las estaríamos lamentando el día. Y por último, ¿cómo pudimos haber dictado las muertes de los chavos que se estrellaron contra el muro divisional? Bueno, pues colocando barreras impactadoras. Estas barreras impactadoras ya las hay en muchos lugares, sin embargo, parece que al momento de impactarse una vez, simplemente se olvidan, se desechan y no se vuelve a colocar una nueva. ¿Cómo funciona una barrera impactadora? Bueno, básicamente las barreras impactadoras tienen una serie de amortiguadores, colapsables por dentro, que van absorbiendo el impacto, de manera que la desaceleración es mucho más progresiva. No hay una desaceleración tan violenta y los daños al vehículo tampoco son tan graves. Entonces, si nosotros exigiéramos a las autoridades que se colocara cada vez mejor infraestructura, estaríamos evitando muchas muertes. Se los dejo de tarea. Recuerden seguirme en las redes sociales. Yo soy Paco de Anda, de la Alianza Nacional para la Seguridad Vial. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!